Ernesto Bozano, el investigador genovés. Bozano fue uno de los sabios del siglo XIX. Nació el 9 de enero de 1862 en la ciudad italiana de Sabona, en la provincia de Génova, en una familia de la burguesía comercial de la ciudad. Tuvo dos hermanos y una hermana. No se tiene mucha información de su infancia y adolescencia, pero por cartas de amigos conocidos y alumnos, se conoce que a los cuatro años le pedía a su madre que le enseñara a leer y escribir, y cuando tuvo lo que quería, buscó en la casa libros para su lectura, y eligió Historia de la República de Génova. A los 12 años leyó la historia de la literatura italiana de Giuseppe Maffei y soñaba con convertirse en poeta. En cambio, su familia quería que iniciara estudios técnicos más adecuados a la expansión comercial de Génova en aquellos años posteriores a la unificación de Italia, pero a Ernesto no le gustaba la actividad comercial. Tuvo que dejar los estudios a los 14 años, pero siguió una formación autodidacta y se apasionó cada vez más por los estudios literarios. En 1886 y 1887 publicó dos volúmenes de poemas bajo el seudónimo de Ligiu Itálico. Desde 1882 Ernesto comenzó a interesarse por la investigación filosófica. Pasaba de un filósofo a otro hasta que llegó al pensamiento del filósofo y sociólogo británico Herbert Spencer y quedó fascinado por el positivismo evolutivo iniciando una relación postal con el propio Spencer. Cuenta Gastón de Boni un coetáneo y discípulo suyo que en esos años tuvo un desengaño sentimental. Ernesto se había enamorado de una chica francesa que vivía en Génova. Esta joven volvió a París para ver a su familia y no volvió a Italia. Tuvo la despiadada idea definición de Bozano de enviarle la invitación de su próxima boda. No se conoce nada más de su vida sentimental aunque él dice que su pobre situación económica le limitó a fundar una familia. Ernesto comenzó a interesarse por la investigación psíquica hacia 1891. Era positivista y materialista convencido pero un artículo del profesor Rochenbach en la Review Philosophique en el cual negaba cualquier validez a la investigación sobre la telepatía sacudió sus certezas pero fue la respuesta de Charles Richet en el siguiente número lo que hicieron que Bozano se dirigiera a la necesidad de un estudio científico del fenómeno. Su madre murió en julio de 1892 y un año después como él mismo cuenta en una carta durante una sesión de espiritismo en casa del secretario municipal de Génova Luigi Montaldo con la esposa de este Atilia Morando conocida escritora de cuentos de hadas bajo el seudónimo de Fatanix y dos amigos más tuvo contacto con su madre a través de la escritora que era Medium. Esta sesión como él mismo dice disipó para siempre mis dudas filosóficas sin embargo Giovanni Iannuso en la biografía Ernesto Bozano La vida y obra publicada en 1983 duda de este relato argumentando que los escritos de Bozano sugieren que cambió su mentalidad gradualmente junto con la sesión que involucró a su madre fallecida y la lectura del tratado del ruso Alessander Asakov Animismo y Espiritismo Entre los años 1899 a 1904 participó en el círculo científico Minerva que había fundado junto a Giuseppe Benzano En estos años el círculo se había convertido en uno de los puntos de referencia más importante en Italia para la investigación mediúnica A este círculo se adhieren personalidades del mundo académico como el médico genovés Enrico Morselli o el astrónomo Francisco Porro Dilsomensi y como factor necesario por su aportación económica Luigi Arnaldo Vasallo por entonces director del periódico Sículo 19 Como parte de la actividad de este círculo se realizaron algunos de los textos que luego se convirtieron en clásicos de la materia como la obra de Morselli Psicología y Espiritismo la obra de Vasallo En el mundo de lo invisible o El primer trabajo importante de Bosano Hipótesis del espíritu y la teoría científica publicado en 1903 Pero sin lugar a duda el eje principal de las actividades del centro fueron las sesiones con la médium Eusapia Paladino El primer artículo publicado por Bosano sobre temas metas psíquicos espiritismo e investigación científica lo hizo en la revista Distudi Psikici dirigida por Cesare Besmer en la que examinaba la relación entre espiritismo y ciencia Se considera un artículo importante porque marca el inicio de una serie de controversias entre el propio Bosano y Morselli que en ese momento todavía era escéptico sobre la realidad de los fenómenos psíquicos Posteriormente Morselli se convirtió en uno de los investigadores más conocidos y meticulosos de los fenómenos parece ser que estas frecuentes controversias entre ambos fueron la causa principal de la disolución del círculo Minerva Bosano colaboró con numerosos artículos en la mencionada revista Distudi Psikici y también en la revista de Arnaldo Cervesato La Nueva Parola En 1901 se funda la revista Luce y Hombra Luces y Sombras por Angelo Marsorati y el industrial milanés Achille Briochi Esta revista se creó para apoyar una recién nacida sociedad de estudios psíquicos que había patrocinado Briochi Aunque a Bozano no le entusiasmaba la idea a partir de 1906 se convirtió en el más importante colaborador de esta revista Luces y Sombras que publicó un total de 35 monografías que realizó entre los años 1906 y 1941 Parece ser que la controversia que tenía con Morselli continuaba bajo el seudónimo de Prudence incluso durante la Primera Guerra Mundial Pero su mayor trabajo en revistas se produjo en la década de 1920 En esta época hacía varias colaboraciones con la revista francesa Revue Spigui financiada por entonces por Jean Mayer con los periódicos ingleses Light Seek It News y The Two Worlds y en Italia colabora con Mondo Oculto Sus artículos son sistemáticamente traducidos al español para diversas revistas latinoamericanas Los estudios y las investigaciones que realizó lo pusieron en contacto con muchas personas del campo de la investigación psíquica incluidos William Crookes Arthur Conan Doyle Camille Flammarion o su compatriota César Lombroso Lamentablemente gran parte de esta correspondencia se ha perdido Curiosamente la mayor parte de la obra de Bosano fue bibliográfica es decir recopiló casos publicados y los analizó y expuso en otros lugares Su enfoque consistía en tratar en un libro o artículo un solo tema o un orden de fenómenos mediúnicos relatando una serie de ejemplos comentándolos brevemente y presentando el resultado de todo el tema organizó el material de manera que se llegara a demostrar los fenómenos espíritas En 1921 se trasladó a Sábona a una casa comprada por su hermano Adolfo Vilarosa que junto con su otro hermano Vitorio habían conseguido riquezas gracias a la industria En el torreón de la villa tuvo su biblioteca escribía sus artículos y contestaba su grandísima correspondencia ya que recibía alrededor de 200 cartas al mes de todo el mundo Cinco años más tarde se convirtió en presidente de la Asociación Espiritualista Italiana Ese mismo año en 1926 Posano organizó y asistió a las famosas sesiones con el medio en inglés George Valiantime que se realizaron en el castillo del milésimo propiedad del marqués Carlos Centurioni Escoto que había perdido un hijo en un accidente aéreo y comenzó a interesarse por estos temas hubo mucha polémica en estas sesiones y un escepticismo internacional por la excepcionalidad de los fenómenos que allí ocurrieron pero a pesar de ello Posano siempre fue partidario de la autenticidad de los mismos En 1936 fue vicepresidente del Congreso Espírita Internacional celebrado en la ciudad escocesa de Glasgow Posano realizó un informe para ese congreso y se concretó una de sus obras más conocidas ¿Animismo o Espiritismo? ¿Cuál de los dos explica el conjunto de los hechos? Él dice que es una recopilación del trabajo de sus últimos 40 años y así nos lo explica Ni uno ni otro logran por separado explicar el conjunto de los fenómenos supranormales Ambos son indispensables a tal fin y no pueden separarse puesto que son efectos de una causa única y esta causa es el espíritu humano que cuando se manifiesta en momentos fugaces durante la encarnación determina los fenómenos anímicos y cuando se manifiesta mediúnicamente durante la existencia desencarnada determina los fenómenos espíritas es imposible dar una lista de la producción literaria de Bosano ya que hubo cientos y cientos de artículos repartidos en revistas metas psíquicas publicadas en todo el mundo hizo análisis de casos de visiones en el lecho de muerte habló del fenómeno de la bilocación en su libro música trascendental de 1943 Bosano estudió varios fenómenos musicales ofreciendo 42 casos sobre música producida por médiums recibida telepáticamente que se escucha durante las apariciones o alrededor del lecho de muerte escribió varias veces sobre premoniciones la obra luchy en el futuro y fenómini primoritori es uno de los razonamientos más detallados sobre fenómenos precognitivos jamás publicado escribió sobre gran cantidad de temas mediúnicos y psíquicos como el simbolismo en los fenómenos psíquicos la transfiguración la clarividencia sobre las apariciones en el lecho de muerte de la obsesión de las decriciones mediúnicas de la muerte sobre las revelaciones mediúnicas o manifestaciones olfativas cuando Bosano tenía 78 años estalló la segunda guerra mundial con la consiguiente limitación del intercambio cultural pero el conflicto no hizo reducir su actividad como escritor ese año el 1941 su hermano Adolfo ante la precariedad de la situación vende Villarosa y Bosano vuelve a Génova Bosano se va a vivir con su otro hermano Vitorio pero en el cambio tiene que abandonar gran parte de su biblioteca debido a la reducción del espacio tuvo que destruir su enorme archivo epistolar por lo que se puede decir que con ello se perdieron 50 años de la historia de la investigación psíquica en casa de Vitorio a pesar del poco espacio y los problemas económicos siguió trabajando y publicó el libro que tuvo el mayor éxito editorial entre sus obras pueblos primitivos y manifestaciones sobrenaturales aplaudido por la mayor parte de la prensa italiana el último periodo de su vida fue muy infeliz debido a problemas económicos y de salud a partir de mayo de 1943 tiene varios infartos y el último y más fuerte llegó el 24 de junio de 1943 produciéndole su desencarnación en la ciudad de Sabona cuando murió Bosano su discípulo y amigo Gastón Diboni con quien estableció una verdadera sociedad gracias a las muchas afinidades que tenían heredó toda su biblioteca compuesta por importantes y fundamentales textos sobre la investigación psíquica creando con ellos una sociedad llamada Fundación Biblioteca Bosano Diboni que sigue funcionando en la actualidad